La comisión dependiente del grupo de... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descalificó el jueves un informe de la ONU que lo vincula con posibles crímenes de lesa humanidad. Es un documento que es un bodrio, desde el punto de vista técnico, científico, a la luz de los derechos humanos universales. Es un bodrio, es insustentable, está lleno de manipulaciones, de mentiras, de exageraciones. Una misión de la ONU presentó la semana pasada un exhaustivo informe tras investigar más de 200 casos. El documento señala que existen motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad. La Comisión Dependiente del Grupo de Lima emitió un documento lleno de mentiras, falsedades, infamias, difamaciones contra Venezuela. Maduro dijo que un reporte paralelo sobre los derechos humanos en Venezuela, elaborado por el fiscal general Tarek William Saab, será enviado a la ONU. En su intervención del miércoles de manera virtual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Maduro no hizo mención al informe presentado por la organización. En julio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había denunciado detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas. Caracas calificó los señalamientos de tendenciosos. ...seguida a identificar los más responsables... Gracias.